Muy buenos días, muchas gracias a doña Laura Rodríguez, directora de la Biblioteca Nacional de Costa Rica, por recibirnos, a don Rubén Darío IV, mi persona, maestro Mario Rocha, en nombre del movimiento mundial de Ariano, quien preside este movimiento es el profesor Héctor Darío Pastora, con sede en Miami, Florida, a don Rubén Darío IV, bisnieto del poeta Universidad Rubén Darío, es presidente honorario de este movimiento, su servidor es representante del movimiento aquí en Costa Rica, y queremos entregarle, porque está con dedicatoria, a la Biblioteca Nacional de Costa Rica, con especial atención, este libro, el cual se suma al inventario de esta institución, es documento testimonial de una vida entregada a la cultura y humanismo, como la del profesor Héctor Darío Pastora, maestro Mario Rocha, 7 de mayo de 2024. Y Rubén Darío IV dice, con su esposa, Sandra Ginesta de Darío, Este libro recuerda la amistad del profesor Héctor Darío Pastora, para con nuestra familia, Darío Ginesta de Costa Rica. Quiero decirle que el profesor Héctor Darío Pastora, además de ser un intelectual, que se ha dedicado su vida al estudio y promoción de la obra de Ariano, también él estuvo aquí en Costa Rica, realizando muchos trabajos al respecto, y cuando fue para Miami, él fue el gestor y como el impulsor de una identidad nicaragüense propia dentro de Miami, y comenzó a gestionar y logró, con las autoridades estatales y de la ciudad, en Miami, el parque, gestionar y lograr un parque, una calle y un colegio con el nombre de Rubén Darío. Así que, él dice, en su introducción, parte de sus palabras son, de este libro dice, somos la memoria que tenemos, sin memoria no existimos. Ese es algo de José Saramago, Lemio Nobel de 1998. Originalmente tenía proyectado publicar mis memorias en mi obra Rubén Darío, Padre de la Patria, e incluirlas como una segunda parte, dice el profesor. Las páginas de las memorias se convirtieron en un libro debido al método libre de escribir mis vivencias con espontaneidad, rememorando sin cronología ordenada, con motivadas digresiones e incoherencias del tiempo y el espacio. Apuntes y gráficas de mis archivos me han facilitado el fluir de imágenes y acontecimientos de mi quehacer personal y de las obras realizadas en el acontecer de mi vida en mis 80 años de edad. Así que, le hago entrega, con mucho cariño, de este libro, para que quede aquí como referencia de este trabajo, en las memorias del profesor Héctor Barrio Pastoro. Muchas gracias, a nombre de la Biblioteca Nacional. Y, bueno, va a estar en las colecciones para que la gente pueda conocer también los esfuerzos del doctor Pastora dedicados al nombre y a la figura de Rubén Darío. Bueno, agradecemos también a su miembro que esté hoy aquí y que nos esté donado copia de algunos documentos sobre Rubén Darío y Rafael la Contrera, su esposa. Claro, él va a hacer una explicación de qué se trata. Aquí le estamos obsequiando, mi esposa y yo, ¿verdad? Una fotografía de copia de Pío Víquez con Rubén Darío en los terpales de Cartago, llamado Aguascalientes de Cartago. Ya no existe, pero les recuerdo que en la parte trasera está un poco el historial de la fotografía. Esta es una fotografía de la esposa de Rubén Darío, Rafaela Contrera Caña, nacida en San José de Costa Rica. Ella trató de editar su libro en Costa Rica, sin embargo, se le incumplió y antes tuvo que proceder a una demanda. Quedó en los archivos históricos, en el año 1896 se publicaron unos cuentos en un diario costarricense de las obras corregidas de Rafaelita Contrera Caña que quedaron en Costa Rica, pero que no se sabe el lugar, el paradero exacto de la obra. Luego, tenemos aquí la fe de bautismo de Rafaelita Contrera Caña, la esposa de Darío. Aquí tenemos la fe de bautismo del hijo de los costarricenses de Rubén Darío, y el pasaporte costarricense del libro de los costarricenses de Rubén Darío. Queda para la biblioteca, para la oportunidad que lo tengan guardado. Muchas gracias también, entonces, a nombre de la biblioteca y para que esté disponible para los usuarios. Claro que sí, ya estamos a la orden, ¿verdad? Trabajando, vamos a decir trabajando al respecto. Pues muchas gracias. Bueno. Muchas gracias a ustedes. Encantada y ahí nos conversamos para planear a... Claro que sí. Ahí hacia el segundo semestre una actividad, ojalá pudiera estar...